No tengo suficiente espíritu. No, por aquí no es No ¿Cómo se usaba el mapa aquí? M, vale Yo lo usaba con tabulador Bueno, tabulador o M, da lo mismo, da lo mismo Es el mismo mapa, ¿no? Simplemente Sí, pero lo malo es que mejor es que no puedes moverte mirando el mapa Aquí hay gente Y aquí también, no, si hay gente en todas partes No es nada nuevo A la cobrar Está cerrado, pero puede ser que sea por aquí A ver, déjame mirar una cosa A ver qué habilidades me han dado Onda de conmoción Tiene trauma Reduce el daño que infligen los enemigos No, yo quiero matar mucho Santuario Regenerar vida en medio del círculo No hay hombre Ya tengo chorras y útiles haciendo ruido de abajo de mi casa Yo quiero un puto tabo Aumenta la cantidad de golpes, tíos, esto va a ser buena Nivel 29, tío Todo, necesito nivel 29 para todo lo que mola, macho Ya por dónde ir, por dónde ir, no Todo es nivel 28, 29 o 30, macho Las cosas que me gustaría utilizar ¿Por aquí no te has dejado un camino sin ir? Puede Porque pensaba que habría otro más interesante Dios Dios, en serio Me cago en su puta madre Y además tengo gente por aquí abajo que se ha comprado bubucelas Su padre ¿Qué? Que hay gente con bubucelas para ver el partido Que hago en su padre Sí Yo tengo aquí gente Yo soy que vivo en un puto octavo Si vivo en un primero me cago en sus putos muertos Bueno, aquí mi barrio es más tranquilillo Hasta después del partido Que empiezan a pasarse con los coches, claro Pero por ahí pasa menos Oye, oye, oye No, 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 no No, no, no Que está el del tesoro Ah, voy para allá Pero es que como hay tantos enemigos Vete y búscalo No lo estoy viendo Vamos, limpiar, limpiar Estaba por aquí Guau, ha debido escapar hace un rato ya Ni idea, no lo encuentro O si, oro ha dejado Que claro, van saliendo enemigos por todos lados A ver si Distínguelo Que se ha metido justo dentro del puto gordo, macho De este que sale del suelo Y claro No ha habido forma de matarlo Por aquí hay un rastro Ha debido escapar, de hecho Incluso por aquí Cuando no estábamos mirando Porque por aquí hay un rastro de oro Muy sospechoso Pues sí Con tantos enemigos Es lo complicado Es que macho, me encanta Estoy a punto de matar Están a punto de matarme Uso la cura Fua, les hago daño a todos Dejan de pegarme Y me curo toda la puta vida No, no, no No cojas mierda blanca, macho Siempre cojo algo Así es como se entra por las puertas Así, hola Buenos días Yo estaba pensando que el monje sería un enemigo Sería una clase jodida Para manejarla Para manejarla No, para el modo de O sea, jodida es Pero que dice que sería mucho más difícil Que sea mucho peor Para el modo este de no morirse ¿Cómo se llama? El modo hardcore Sí Me estoy planteando Me la como clase para hardcore Tío No, porque te matan de una No, pero Hardcore es normal Quiero decir O sea, por hardcore en dificultades más elevadas Poca gente se lo hace Ah, bueno Que luego, evidentemente Cuando te lo pasas en normal Puedes intentar hacer las otras Pero Pero tío Las habilidades estas de curas Para el modo normal ¿Qué? Joder, que le he dado al uno Verdeado ¿Qué has hecho? Joder Pero para la dificultad normal Las veces que he muerto Ha sido por culpa mía Por hacer gilipollas A veces de más O por empanarme Pero Con las habilidades estas que tengo De curarme Yo es por ir a saco Así Vamos, vamos No, pero es que yo Puedo ir a saco Y sobrevivir Ya Pero Eh, eh, topacio Madita sea Que luego no los veo Y luego Ah, es que no tengo gemas Para hacer gemas mejores Sí, la misma me pasa a mí Coge el librico Librico Y mira ya Hemos subido hace nada Y ya tenemos otra vez más nivel Eh, pues yo tengo la mitad Por lo menos Nada más Yo algo más de la mitad Yo menos Acá tienes algún nivel más que yo también Pero Ya, evidentemente El coraje Y la valentía Pero es que vamos Que subir de nivel Se sube rápido Mira, otra vez Ah, otra vez nieve Pero has vuelto a ser el coñazo este De personaje Llegas tarde Mira, y paso de ti Pues vamos para él ¿Era aquí ya? Le hemos cortado la frase a mitad Sí, creo que era aquí ya ¿Qué era qué? Oh, esto No Falta esta y el jefe entonces ¿Qué jefe? Él El enemigo El que nos está hablando ¿Nos vamos a pasar el ato 3 tan rápido? Sí El ato 2 duró mucho más Sí, sí A lo mejor nos perdimos mucho más Que el ato 4 dura mucho menos Pues tío Eh... Vaya Eh... Me siento un poco desfraudado Pensaba que sería más grande el juego No No, es largo tampoco No, es solamente farmea forever Que es lo que les interesa A los de A los de Blizzard Que por lo menos para conseguir Objetos chetas Oh, guanteletes amarillos ¿Por? Aunque ya Ya tengo Tengo ya unos amarillos Si veo que son Si veo que Te doy los que me descarte De los dos Friki, espérate 15 de destreza Este tiene 23 de destreza De hecho tengo unos De generación de vida por seguro 23 y vitalidad O sea Toma Friki Es de destreza Pero es 66 de armadura De... Ah, no No, no No me interesa Tengo 23 de inteligencia Y 20 de vida O sea Pues para mí Los guantes es casi lo mejor que tengo Hola Ah, que estoy dando la W En lugar de Se me ha ido el dedo para abajo Vamos Hydra Cómele Es que no me hace falta ir hacia la gente Siempre puedo hacer Señalar enemigo Dos Y va a por Y se te transporta Es útil Y puedes señalar enemigo y tres Y ni siquiera necesito señalar un enemigo Entonces tengo que poner algo cerca Ya, pero yo puedo hacer eso Y luego meter otra técnica O una patada giratoria Y ya Estoy servido de De vida O sea La vida Que me peguen por el camino Me la recupero entera No sé Me gusta Me gusta este tío Macho Es ruso No me refiero a ti Clon de agua A ti no No te quiero Ok, no llevo la bolica ¿Has visto el libro? Sí La caída de los bárbaros Me da igual Se asentaron en las estepas del norte La zona que hoy conocemos como las tierras del perdón Vale, por aquí no es Posiblemente por aquí Y nómada y tribal Aunque contaban con algunos asentamientos permanentes Como Sekero ni Arrogat A los bárbaros los gobernaba un consejo de ancianos guerreros Ches brillante Otro ches brillante Y muchos enemigos Pensaba que esos bichos se quedaban parados en el suelo Pero pueden andar Pensaba que salían debajo del suelo Pero andan No me lo esperaba Los grandes estos Ey, ¿a dónde ibas? ¿Es azulico? Ah, no Parecía azulico Es que he dicho más coñones No, no me lo he dicho Vale, este sí que es dorado Este sí que es doradito Pues nada Ay, que no tengo espíritu Hala, que dadas dando por culo A las patadas giratorias media vida Es que macho toda la vida me recupera, tío Es que me encanta Es más, teníamos aquí uno de estos Admincrap Me ha dado A ver qué es eso No sé lo que coño es Admincrap Ah, bien, es una corona cheta Podría incluso hasta re bien 66 del amor Vaya, hombre Es mucho mejor la otra Vaya, a la porra Vale Ahora son zombies con armas Sí Joder, que han cambiado el tipo de enemigos No, estos los hemos visto ya bastantes veces Fueron que salen en manada y no te fijas Pero antes nos estaban atacando bichos del suelo O orcos, o especies de orcos Ahora esos típicos humanos zombies En este, pero ya, pero en este acto No han salido O sí En este acto Bueno, pero antes no me hubiera fijado Pero qué decir, antes estábamos matando bichos de estos La especie de leakers estos También Sobre todo Ahora estamos matando más de estos que de otro tipo Que no me hace las habilidades El hijo puta me ha dado un lagazo Ahí, bueno Estaba haciendo las patas giratorias Y claro, estaba ya despreocupado Y de repente Poca vida y yo qué Otro Buah, otro palo Amarillo Hoy va perfecto Rubí estropeado Botas de malla amarillas Vale, tío, me estoy forrando Tengo que tener algún objeto que me dé Neckar Porque esto no puede ser Yo tengo un objeto que me dé Neckar Pero ese objeto no me está sirviendo Ahora me está dando Esmeralda, tío En serio ¿Cuántas? ¿Cuántas esmeraldas y cosas esas me habré saltado? No, no Gracias a ser haciendo un portal Espérate ¿Hay enemigos? No, ninguno Para, para No avancen más No avancen más Anda, déjame mirar los objetos Con tranquilidad un momento Pues las botas tienen buena punta Este palo es de 31,4 Con hueco Daño de veneno 39 de distriza Dos puntos de vida por golpe Y el daño infligio se convierte en vida Ven con papá Ya me contento eso mejor Y cuando Luego le quitaré la gema Al palo Y se la pondré Y será Vamos Es como mi palo de antes Es vertecito Y a ver Y esto es hallazgo mágico Velocidad de movimiento Experiencia por cada monstruo Y Mejor que las que tengo ya son Wow Empieza a tener muchas cosas amarillas Eso me gusta Ah Solo de 15 de destreza Me faltan muchas cosas amarillas Regenación de vida por segundo Experiencia por el monstruo asesinado Vida por las Uff Uff Está la cosa ya ahí Es que el otro que tengo me da más destreza Y velocidad de ataque Nada, se queda el otro ¿Quieres unos brazos? Ah no, son de destreza No te van a interesar No ¿O quieres una bota? No, son de fuerza Es que no sé si tengo cosas de inteligencia La verdad Ah, pero es que Botas por ejemplo Llevo azules O sea, todo lo que es torso Y es que prácticamente ya Salvo los anillos Solamente me falta casco Torso y cinturón Y anillos El resto lo tengo todo amarillo No, yo tengo dos anillos Y me falta No, me falta el cinturón Los pantalones Las piernas Y el colgante Ya vuelvo a tener un arma Que me regenera un huevo de vida Chaval Voy a regenerarme más vida todavía Ahora puedo crear ocho a la vez Ah, 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 ah Como si te hiciera falta Ocho Soy el arma de los dioses Lo está flipando ya Mi ruso, tío ¿Y yo con ocho torbellinos? ¿O ocho torbellinos? Vale, podríamos Ahora sí que era jefe de verdad Podríamos volvernos entonces Para vender Es que quiero ponerle la runa A mi arma nueva Bueno Yo Y yo le pondría al torso Yo que estoy A ver Voy primero a hacer eso Y de todas maneras Voy a ver si tengo pantalones El nivel 25, tío Tengo un puerto, tío De las gemas ¿Quieres ser más cheto? Nada Ahora me pides 10 páginas de joyería Tu padre Va a ser que no Si no puedo hacer las gemas Estas todavía A ver Me vas a quitar Esto de aquí Quítame la gema 300, nada Oh, ya tengo dos de estas Puedo hacerme una gema roja más cheta A ver ¿Dónde está? Ruby Me voy a hacerme el star Forjar por 25, tío Como si no fuera nada Master Waffer star Sí Una leche Y una leche Puedo hacerme el nivel 28 Tengo que sacar las gemas A ver El nivel 27 Si es que nada Todo lo decente Pide mucho Ahora es de 40 con 2 Mi palo Tu padre Mira, va a ver Voy a hacerme esta Dios ¿Qué ocurre? Nada Que ha salido el palo Lo más perfecto que podía salir Que has tenido folla Vaya A ver 49 de inteligencia 24 de vida cada hostia Y 6 para la magia arcana Así era fresquísimo Puedo hacer una de estas Y una de estas Eso sí, ya no lleva No lleva huevo Vale, ya tengo De las redondeadas Ya tengo el amarillo El azul Eh, tú y del Ah, 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 ah Hostia, y si saco Y si saco estos pantalones Puedo hacerme la verde De puta madre Guay Sí, eso Eso es lo más Es que puedas Hacértelo rápido Sí, me podía hacer Una de cada De las redondicas ¿Sabes? De las segundas Yo ya uso las otras Las siguientes Las que son con forma Las que son con forma De lágrima Ya, es que no tengo las hojas Ah, no, pero Es que esas Me faltaría una Tengo una de cada Ahora mismo nada más De las redondas Ya puedes llegar a De lágrima, ¿no? Entonces tienes que crear Tres, dos de las otras Ahora O sea, que hay dentro De nada 14 puntos de destreza Los pantalones Y alarma No, 8 puntos Más 8 de daño máximo Son 40 DPS 2, 3, 4, 5, 6 Tengo algo más por huecos No tengo nada más con huecos, macho Qué vergüenza Perfecto 9, ¿qué puedo hacer ahora? 9 torbellinos Así venga Vale, las gemas estas Me las voy a guardar Las que me han sobrado Este me va a salir Aparizoneado Brutalmente No, tío Yo tengo 40 DPS Ahora en el arma, tío Y Me da Es que me gusta la combinación Macho Me da Tiene 39 puntos de destreza 2 puntos de vida por golpe O sea, cada golpe que pego Me cura más 2 Y luego 1,20% del daño infligido Se convierte en vida O sea, que me recupera vida De dos formas distintas Más Mi habilidad Y luego tengo por Es que tengo por aquí Tiene alguna cosa Que me daba más Regeneración de vida Por segundo Más 5 puntos Otra cosa Obtiene 0,4% De vida Por espíritu gastado Más mi propia habilidad Secundaria Que hace eso O sea, que regenero vida De muchas formas distintas Macho Y eso me parece Muy óptimo Hay uno reciclado Mi inventario Que solo me he creado Pues así y ya Pues nada Esto Y esto A ver Fuerza me da lo mismo Fuerza me da lo mismo Tengo un montón de mierda Esto no lo puedo ni usar Y el palo este El que sustituía A mi palo antiguo Que poco vas a durar Ahora ya tengo Otro mejor Y ahí el macho escrito Es que es menos Destreza Y velocidad de ataque Fuerza Toma por culo Tengo ya otras 99 de material De artesano Tío Aquí metías Voy a guardarlo En el arcón No me hacen falta No Ya me van a vender Los pantalones Que más crea El teado Que es una mierda Sí, pero ahora voy a Caracter Porque son Lo que más creado Cabrón Yo no me puedo quejar Del bastón Para nada Vale Voy a vender esto Ay, lagazo Ya estoy listo aquí abajo Y en vez de teletaporte Me voy a poner Imbudir el arma Vale, yo ya estoy también En cuanto a... Teletaporte Lo cambiaré por... Pues este acto He sido ridículamente corto Como este sea el final final ¿No será el semijefe? No ¿Es el jefe jefe? Sí, sí Madre de Dios Sí que lo es Vale Vaya Esperaba que durara más El tercer acto Bastante más Parecía que podías Un acto grande El jefe Lo vamos a palizonear Probablemente Es una auténtica Belleza Sí Ni siquiera Tengo una voz Demasiado amenazante Tiene... Me gusta la boca En el estómago Se parece como... Parece un caco demonio Del doom, tío Solo que en tierra Y más grande Oye, me estoy poniendo Mucha vida Muy rápidamente ¿Por qué? Porque estás debajo De este, pero... Que estoy donde No tenía que estar, ¿verdad? Mierda Claro que con el otro Con el bárbaro Le ponía el este Que no se podía mover Y le maté En nada Vale, o sea Quedarse en el ácido Es malo Hombre Vale, por eso me estaba matando De hecho El gas debe matar también No quedarme en el medio Entonces, ¿no? Eh, dios, tío El lag no ayuda Que va repartiendo peste Por ahí, macho Este jefe no me gusta No puedo meterme Tan a saco Como normalmente Hasta que no le di La última vez no le di La oportunidad de probarlo Lo reventé vilmente Ya, pero es que claro Yo no puedo meterme con él Porque tengo que ir Corpo a cuerpo Ah, yo también tenía que ir Corpo a cuerpo Porque le puse a mí la guardia El este y el otro Y lo fue bien Es que el puto gas Toca los huevos Sensiblemente Lo bueno es que soy inmune Cuando hago el 3 Me tendría que haber dejado El teleport Pero bueno Estoy sin espíritu Ahora, ven Eso es, ven Sal de tu estúpida mierda Ahora, ya está repartiendo veneno Otra vez Desgraciado Uh Ten un diario El tío este medio comido Vale, vale, vale No estoy en un buen sitio Estoy atrapado No puedo moverme Ah, no pasa nada No podía pasar allí No pasa nada Que hago la cura y salgo Porque justo me ha dado espíritu Menos mal Esto es mi hidra Me jodiendo, mi hidra Pues me va a costar este más Que el 2 Es que este me lo maté Nada, nada Pues a mí este es el que me ha costado Más que el segundo acto En realidad Porque el segundo acto Al fin y al cabo Me podía quedar en el sitio Así Hahahaha Hacer ataques especiales Y recuperarme toda la vida Con este Con este el veneno Me jodía un huevo Luego este es mi vídeo ¿En qué vídeo? ¿Es Regenero? Eh, se pone a matar a Gorm Que es el jefe Ok Y es como así ¿Eh? Fua 10 segundos así Ah, toma por culo el jefe Joder Y quién se lo pasó Sin que de tu casa Con que miche Pero con qué personaje Te lo hiciste Con el bárbaro Es que le puse así Ah, te levanto Pues el mío El mío El mío con la curación de vida Que tenía Tendría que ser yo casi bárbaro Pero no Ah, vale Vamos a ver qué arma Más mandado Y qué escudo Me cago en un escudo Yus Tiene dos huecos 17 de inteligencia 29 3 puntos de vida por segundo A ver, mando un palito ancho Que resulta ser 30,9 DPS Velocidad de ataque Uy, va, perdón Vida por espíritu gastado La experiencia es casi tan bueno como este Pero no tanto Así que nada Anda, las pantalones por fin Así que mando unas pantalones de verdad ¿Y esto de aquí? Que no sé lo que es Ah, una medalla bisal Fua, 56 de fuerza Con 13 de destreza Y 9 de inteligencia A ver, macho Ven con papá Ya tengo inteligencia Y para acá Y es de otros Le puedo poner más destreza Chaval Con gemas verdes Cojonudísimo Se lo pondré de inmediato Creo que tenía otra gema De estas en... No No, de estas gemas No tenía ninguna otra Tendrás que ponerte la peor Luego ya te pondré otra más mejor Ala Pues no me ha dado demasiadas cosas Y esto es el final del acto ¿En serio? Sí Pues... Yo no recuerdo mal Sí No es el mejor acto de todos Bueno, toma por culo Pero esto no estaba muerto Sí, pero te habla del infierno Que la ha vuelto a enviar al infierno ¿Y por qué no lo hemos atrapado en la piedra esa? Porque no la tenemos ¿Y por qué no la tenemos? Porque se han... O sea, porque... No me acuerdo que era Ah, sí, porque esta la tienen aquí abajo Así es que... Ahora verás Y... O sea... Pero... No habla con esto Nos han mandado a atrapar al... Ahora sale la cosa La piedra inquieta Aquí Vamos Un segundo, un segundo Quiero vender estas gilipollas que me sobra Y ya... Anda, espérate De hecho tengo una barra... Eh, friki, tengo una barra de mago 23 con 8 4 Más 4 del arcano máximo y... No, no Es que yo tengo esa Es la que me ha tocado de folla Con muy buena folla, macho 49 de inteligencia 24 puntos de vida cada muerte Ah, es verdad Que ahora tienes una macheta, ¿no? O sea, que esta la puedo mandar a la mierda entonces Es que es así de... Ah, folla Espérate que voy a sacarme las mierdas Que les he metido a los pantalones No tendré... No tendré otra gema verde aquí Por casualidad, eh No Me da gemas tú Una amatista Crearse ahora inmediatamente Vale, yo estoy listo Un segundo Que cree más amatistas Y esos que los pantalones Tienen dos huecos Y... A ver qué le pongo Oye Friki El partido empezaba 9 menos cuarto, ¿no? Sí, puede ser O sea, vamos a tener que ir cortando también Puede ser que sean casi las 8 y media ya Ya, sí Puede, ¿no? Pues... Vamos, hombre Vamos a ver el vídeo Porque tenemos que cortar Ah, vale, pues Vamos para allá Si ya sabrá Aquí hace una cosa Y ya La inteligencia de ruta De este juego No es gran cosa, eh Ah, que estaban aquí Haciendo el moñas Todo el rato Sí, haciendo piedra A casa Así que La piedra, pa Vale, a ver ¿Qué habéis liado? No se os puede dejar solos Ingles a dos ¡Hala! No merece la pena Ni el esfuerzo, macho ¿Ya? ¿Cuatro sombras? Venga Parece estable Porque lo normal es que cuando una cosa se estabiliza es que saque demonios ¿Sabes? ¿Qué gente, macho? Oye, pero no hemos matado a... Deja de tirarle... ¿No ves que antes no funcionó? Deja de tirarle cosas rojas No zoe de aria Bueno, madre mía ¿Y aquí dónde estaba el tío que nos enviaba a Parla? ¿Esto es irse ya? ¿En serio, tío? Que acto más corto No me cuadra Sí, sí, sí Esto es irse ya Si no recuerdo mal, vamos Creo Claro que si no recuerdo mal ¿Aozro de Arringate? De Arringate, sí Después de esto ya te ibas Sí Wow, increíble No, pues nada Y puedo avanzar hasta el verdadero campo de batalla Donde las máquinas de guerra de Asmodan Siembra la muerte sobre los defensores desplegados Ah, no, es el final Seguro que es el final de acto Seguro que no es una entrada No, no, no Se quedaba aquí, es verdad Ah, ah Se quedaba en esto Ya sé, yo digo ¿Qué desperdicio de territorio helado? No puede ser, friki Y el final del jefe Es que entonces se quedó aquí Ninguno Entonces ese era el mini jefe Era el medio jefe El demonio que ha salido en el vídeo Era el medio jefe Tiene que estar Tiene que seguir vivo De alguna forma ¿Era vivo? Ah, lo mataba después Otra vez No me acuerdo No me voy a fiar No me voy a fiar de tu memoria Pero vamos a cortar ya Que tenemos que no salvar Sí Y yo rompo barriles Venga Zeta Para acercar la cama Si guay va Es verdad Eh, tú ¿Por qué no está? Oye No estoy nada mal Pero sí, mis pantalones Deberían ser rojos Y sí, no lo son Pero bueno Zeta Ya mandamos algo Que Vamos, deja de spamear Que tú Como se te regenera eso Yo tengo que matar gente Para que me den espíritu Bueno Eh, vamos Nos vemos el próximo día No sé cuándo será Pero más diablo Terminando el acto 3 De verdad No como pensábamos Que ya habíamos terminado Según el friki Y 4 y 5 Y eso Y diablo Y cosas Pero bueno Ya vamos por más de la mitad Del juego yo creo Así que Eh, no Nos va quedando menos Pues nada Nos vemos entonces Hasta luego ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!